Hola chicas, bienvenidas al canal y gracias por visitar el vídeo. Hoy hacemos este espectacular ungüento de árnica, arpagofito y trementina. Para hacer este ungüento tan espectacular que hoy te voy a enseñar, vamos a necesitar tres ingredientes principales. Vamos a utilizar árnica, arpagofito y aceite esencial de pina marítimo, conocido comúnmente como trementina. Seguramente que habrás oído muchísimas veces hablar del árnica y del arpagofito para hacer aceites o ungüentos para los golpes, torceduras o dolores articulares. Esto que tengo aquí es árnica montana deshidratada. La planta de árnica seca. Tiene la capacidad de suavizar, hidratar y reconfortar la piel dañada. Regenera y estimula las zonas afectadas por inflamación, ya sean golpes o reumatismos. ¿Y por qué funciona el árnica para los golpes, para los moratones o para los problemas reumatoides y para esos dolores de artritis? Contiene un principio activo que se llama timol. Es un vasodilatador cutáneo de los capilares, es decir, las venitas pequeñas que están por debajo de nuestra piel se ven favorecidas en el riego sanguíneo. Esto evita que se acumulen líquidos y se formen bolsas de líquidos en las zonas donde nos hemos golpeado o en las zonas donde tenemos inflamación. Al bajar la tensión del líquido hay un favorecimiento de la circulación sanguínea desapareciendo el dolor. Como dato curioso, la primera vez que se nombró esta planta en un texto fue en el siglo XII por Santa Hildegarda. El árnica en altas dosis puede ser tóxica. Podrías tomarla en infusión, podrías ponerla en tictura directamente en la piel o como oleato. Pero ten en cuenta que si la vas a tomar puede ser muy tóxica en altas dosis. Siempre que vayas a beberla, por favor consulta con tu herbolario. Esto es raíz de arpagocito, conocida como garra del diablo. Su nombre viene del griego, significaba garfio. Si has visto alguna foto o has visto la planta de arpagocito, sabrás que tiene forma de garfio. De ahí viene su nombre. Pero esto es raíz. Estos son los trocitos de la raíz seca. Está indicada en dolores articulares y tendimitis. Hay estudios que demuestran que la raíz posee una capacidad analgésica periférica muy potente. El arpagocito se introdujo en España en el año 1953. Y fue en 1994 cuando se introdujo en la farmacología de forma oficial. Hay estudios que demuestran que es comparable su capacidad analgésica a los antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, al ibuprofeno. Esta planta es original del norte de África y ya allí, hace muchísimos años, os estoy hablando de hace casi milenios, se utilizaba como analgésico para después del parto, para los dolores en el posparto. También hay estudios que están tratando ahora de demostrar su poder antipirético. Es decir, el poder que tiene para bajar la fiebre. También para tratar ulceraciones y forúnculos. Pero cuidado, esto no está todavía demostrado. El arpago también puede ser bastante tóxica si la tomas en dosis muy altas. Por lo tanto, si vas a consumirla, por favor consulta con tu herbolario. Y ahora te voy a contar las maravillosas propiedades del pinus pinaster, pino marítimo, también conocido como trementina. El pinus pinaster, una variedad del pino, tiene como principio activo el loco cinanidol. Es un antemorragico, un cicatrizante y también se utiliza muchísimo como espectorante para problemas respiratorios. Se consigue por destilación al vapor de la resina del pino marítimo. Al hacer esta extracción de la resina, también conseguimos la trementina como principio activo. Va a producir un efecto rubefaciente en la zona donde lo apliquemos. Quiere decir que se va a producir una estimulación del riego sanguíneo. Un exceso de movimiento sanguíneo que va a ayudar a que el flujo sanguíneo circule muchísimo mejor y evitar así el dolor. Tiene un gran poder analgésico, calmante y antiinflamatorio. Actualmente se utiliza muchísimo en el mundo del deporte para las articulaciones y dolores musculares. Tanto la árnica como el arpago, como el pino marítimo, como la trementina, son plantas abortivas y tampoco se pueden utilizar en lactantes o niños menores de 12 años. Y dicho todo esto, no me enrollo más, te dejo con la elaboración del maravilloso ungüento de árnica y arpagofito. Pues aquí yo estoy preparando un macerado en caliente de árnica, arpagofito y jengibre en polvo. Lo voy a dejar aproximadamente durante una hora a temperatura muy baja. ¿Ves cómo prácticamente el agua no hierve? No tiene que llegar a hervir. Porque para hacer una buena extracción del principio activo de estas tres plantas, del principio antiinflamatorio, analgésico y calmante que yo quiero para este ungüento, necesito que sea un macerado en caliente a temperatura muy baja. Que vaya poco a poco extrayendo el principio activo que yo necesito. Estoy utilizando el aceite de girasol porque tiene un alto contenido oleico y me va a absorber muchísimo mejor el principio activo que yo quiero extraer. Ya ha pasado casi una hora desde que puse a hacer el macerado y he retirado mis plantas de la fuente de calor. Lo que voy a hacer ahora es colarlas. Todavía están un poquito calentitas, así que las voy a dejar que se enfríen. Voy a empezar colando el arpagofito. Este arpagofito yo lo piqué con el molinillo de café antes de hacer el macerado, porque venía muchísimo más gordito, tal y como lo compré en el herbolario. Y si lo picamos sale muchísimo mejor, extrae muchísimo mejor la propiedad que queremos de la planta. En cualquier macerado, cuanto más picada esté la planta, mejor va a extraer. Y así queda filtrado. Tiene un color muy bonito. Ahora lo voy a pasar a otra botellita de cristal, porque no lo voy a utilizar todo, entonces me interesa guardarlo en botellita de cristal. Aquí quedan unos restos, ¿lo veis? Queda un polvillo, unos restos. Esto también lo guardamos. Esto es planta en polvo y aquí también hay muchas propiedades de la planta. Lo voy a guardar en esta botellita. Ahora lo voy a etiquetar. Voy a poner fecha, tipo de aceite que lleva, cantidad de planta. En este caso yo puse uno o dos, es decir, por un gramo de planta puse dos de aceite. Voy a etiquetarlo todo y lo voy a guardar. Y esto ya me lo voy a dejar para posteriores ungüentos que haga, cremas o lo que quiera, porque no lo voy a utilizar todo. En este ungüento se lo voy a utilizar un poquito. Voy a hacer lo mismo con el árnica y con el jengibre y vuelvo enseguida. Esto es el árnica y el arpaogito que acabo de filtrar. Esto a mí me da una pena horrorosa tirarlo. Así que lo voy a guardar aquí en unos papelitos, en unas servilletas absorbentes de cocina, porque se me está ocurriendo una idea muy chula para decorar unas velas de cera de abeja y aceite usado. Ya tengo aquí filtrados mis tres oleatos y ahora lo que voy a hacer es pesar en un tarrito de estos. Yo utilizo uno que es un poquito más viejito siempre que voy a utilizar la cera de abeja, porque es bastante engorrosa y suele quedarse solidificada a veces por las paredes y me da muchísima rabia que los vasos de precipitado de laboratorio se me queden manchados con esa cera, o se me quede la cera impregnada. Ahora lo que voy a utilizar es la cera de abeja que preparamos en el vídeo anterior, no sé si lo viste, uno de los vídeos donde te enseño cómo se hace la extracción de la cera de abeja y la miel. Aquí tengo, como ves, dos clases de cera. Voy a pesar 5 gramos y exacto, 4,96. Muy bien. Ahora voy a añadir 14 gramos de oleato de árnica. 14 gramos de oleato de arpa gofito. Y 14 gramos de oleato de jengibre. Y ahora esto me lo llevo al baño María para que se me derrita la cera. Voy a poner a una temperatura muy baja porque solo tengo 5 gramos de cera y se me van a derretir enseguida. Y mientras se derrite la cera te quiero enseñar estas botellitas. Yo las utilizo para guardar todos mis oleatos, mis macerados, mis extractos, botellitas de zumo, botellitas de cristal. No sé si estáis viendo ahí la marca. A veces cuando hacemos tantos macerados o tantos extractos se nos hace un poco difícil conseguir tanto tarro. Me parece una buena idea reciclar todas estas botellitas. Esta es la cera de abejas que estoy utilizando, como te digo, la que preparamos en el vídeo de la extracción de miel y cera de abejas. Pero tú puedes utilizar cualquier cera que tengas. Cera blanca, cera candelilla, cera carnaúba. Pero ten presente que los puntos de fusión de las ceras no son todos los mismos. Yo estoy añadiendo 5 gramos de cera de abeja porque hace frío. Pero si donde tú te encuentras hace más calor, puedes subir hasta 8 gramos la cera de abeja. Todo depende del clima que haga en el país que tú vivas. Ya tengo la cera derretida y la voy a sacar de la fuente de calor. Ahora voy a esperar unos minutos para que baje un poquito la temperatura y añadirle el aceite esencial de trementina y la vitamina E. Y ahora que ya puedo tocar el tarro sin quemarme, es el momento de añadir la vitamina E. Voy a poner un gramo aproximadamente. Unas gotitas. Yo estoy preparando 47 gramos de ungüento, pero quiero que sea potente. Así que voy a añadir un gramo y medio de aceite esencial de trementina. Voy a agitar para integrarlo todo muy bien y voy a envasarlo. Y ahora solo tengo que dejarlo enfriar hasta que solidifique por completo aquí en el tarro a temperatura ambiente. Ya ha pasado una hora desde que lo envasé y ya está totalmente solidificado. Y ahora quiero mostrarte. Como ves, está bastante durito, pero al ponerlo en la piel, al contacto con la piel, se funde completamente.